Bueno, vamos a explicar cómo hacer un plano con soldaduras. Para ello voy a hacer una pieza muy sencillita que me la voy a guardar. Pieza base, le llamo. Esta pieza le pongo el material, como tengo bien hecha la configuración del Solidworks no tengo que tener problemas para que me salga en el cajetín y la voy a hacer muy sencilla, una pequeña chapa que mida 100 milímetros por 50 y la vamos a hacer de 2 milímetros de ancho de 4 milímetros de ancho para achaflanarla vamos a achaflanar, vamos a ver aquí está el fillet, está el chamfer y vamos a achaflanar de 2 milímetros a 45 grados por aquí. Muy bien. Esta es nuestra pieza File Save y voy a hacerme un ensamblaje a partir de esta pieza perfecto esta pieza está quieta y ahora voy a colocar una aquí a continuación y luego una en L y así practicamos dos tipos de soledadura tanto aquí esto me lo voy a guardar File Save As me lo guardo ejemplo soledadura y aquí inserto otra vez esta pieza inserto otra vez esta pieza vamos a colocarla vamos a colocar esta cara con esta cara muy bien esta cara con esta cara pero las giramos esta cara y esta cara esta pieza de aquí si os fijáis y le ha desaparecido el signo menos eso significa que ya no se puede mover y ahora vamos a colocar una L así aquí y aquí y lo podemos colocar por ejemplo a una distancia de 20 milímetros vale con esas tres relaciones también le desaparece el signo menos ahora vamos a colocar las soldaduras vale guardamos y hacemos insertar operaciones de ensamblaje una soldadura vale y ahora vamos a decir que me sueldo entre aquí y aquí yo lo quiero de 2 milímetros vale y le puedo decir que sea continuo o que sea intermitente por ejemplo con soldaduras de 5 milímetros y gaps de 5 milímetros vale o lo puedo hacer con el paso vale que es la distancia entre la soldadura y la otra vale por lo tanto yo le puedo decir que esto tenga un paso de 10 y con soldaduras de 7 vale cuando ya lo tengo puedo definir como quiero que sea ese símbolo vale aquí pone 10 por 7 3 os recuerdo que eso lo podéis ver en los apuntes vale si tengo distancias de 10 vale tengo espacios de 3 vale o sea tengo 10 perdón hay 10 tramos de longitud 7 con espacio 3 vale muy bien acepto ahí tengo esta soldadura como visualizarla pues hay varias maneras de visualizar vale en hide show yo le puedo decir que quiero ver esa soldadura vale venga aquí tengo una soldadura vale y repito esta soldadura de aquí yo me puedo dedicar a modificar como quiero que sea el símbolo vale esta no es en ángulo es en tope único vale yo me puedo dedicar a ya digo a decir como quiero que sea la parte de arriba si quiero que sea plana si quiero que sea cóncava convexa vale y ahí tendremos la soldadura que me aparece aquí vale con su con su símbolo vale que me aparecerá en los planos vamos a hacer aquí una soldadura en ángulo vale que será igual insert assembly vale weld bit vale y vamos a hacer entre aquí y aquí y aquí le podemos poner más de 2 milímetros a esta zona le podemos poner 5 por ejemplo claro que no había que hacer chapas de 4 milímetros con una soldadura de 5 vale eso lo aprenderéis en cuarto en cálculo dentro de máquinas aquí tengo que decir como quiero que sea mi símbolo aquí ya está bien puesto no necesito poner nada más vale y ahora si quiero que sea intermitente pues para jugar ahora vamos a hacerlo con lo del gap and weld length vale weld length si decimos que hay 15 y gaps de 5 vale vamos a darle vale como queremos que sea nuestro weld symbol vale aquí repetimos esto necesitamos la operación vale aquí tenemos como como hacerlo y como poner el o el símbolo vale ahora aparece hay 5 tramos de 15 pongamos de 5 vale vale cuando ya estoy yo puedo modificar como he dicho edit feature vale y me puedo modificar vamos a poner esto a 2 y no sé que ha pasado con el símbolo vamos a buscarlo o el símbolo es este que me ha desaparecido y es lo que me está transformando es el ancho vale el número de tramos vale esto está ahora quiero documentarlo make drawing hago el plano y vamos a colocar una vista por ejemplo esta de aquí vamos a cambiar la escala vamos a ponerla en escala 1-1 y vamos a decirle aquí que nos coloque en el menú ver hide show pues yo puedo colocar las soldaduras y aquí en annotation puedo poner todo todas las soldaduras vale tanto tenemos desde las piezas vale a los símbolos de soldadura vale si esto no me interesa vale pues lo puedo quitar pero esto sí porque quiero soldar vale esto me lo encontraría en lo que es la pieza y no me hace falta vale y puedo dedicarme a tener esta soldadura bien documentada vale como siempre os aconsejo que acabéis haciendo guardéis el plano y os lo guardéis como pdf para no tener problemas en copisteria guardad como pdf es lo mejor para que os impriman bien este este plano siempre una vez que tenéis una vista no hay problema en ir generando otro tipo de vistas bueno pues con esto acaba este vídeo un poco de vistas un poco de vistas Gracias.